Para convertir en fracción primero, arriba se coloca todo el número pero sin el punto, o sea sale 1090. Así, ahora debajo primero siempre un 1, no es por este 1 sino que siempre va 1. Y como después del punto hay 3 números a este lado, acá se colocan 3 ceros. O sea la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone abajo. Aprovechando que arriba y abajo terminan en 0 se va 0 con 0. Ahora, 109 y el 100 se podrán simplificar, o sea habrá algún número que los divida al mismo tiempo. No, ¿verdad? 100 por ejemplo se puede dividir entre 2 o entre 5 pero el de arriba no. Por eso ahí termina, no tienen ningún divisor común así que fin.